Una de las claves en el no fichaje de Neymar fue Ousmane Dembélé. El Barcelona tenía decidido utilizarlo como moneda de cambio para el regreso del brasileño, pero el joven extremo francés se negó de forma rotunda. Y una vez finalizado el mercado de fichajes, el prestigioso medio galo L'Equipe ha desvelado los verdaderos motivos de Dembélé para no querer cambiar Barcelona por París. Según el citado medio, todo reside en la ambición del propio futbolista. No importa quién venga, la competencia no me asusta y lucharé para imponerme aquí. Este fue el mensaje que el jugador trasladó a su entorno para que paralizaran su posible fichaje por el cuadro de Tuchel, a quien Dembélé ya conoce bien de su etapa en el Borussia Dortmund. El extremo lo tendrá de nuevo difícil tras el fichaje de Griezmann y la presencia indiscutible de Messi y Suárez. Pero no solo eso, y es que la ambición del francés no tiene límites y al parecer también decidió quedarse en la ciudad con Dal por otro motivo que supone uno de sus grandes sueños, ganar el Balón de Oro. Dembélé es sabedor de que en el Barça tiene más posibilidades que en el PSG. Véase el caso Neymar, y pese a que ahora no aparezca entre los principales candidatos a ganarlo, no desiste en su idea de ser el mejor jugador del mundo. Algo que quiere lograr de forma legítima en el Barcelona, quien tanto apostó por él dos temporadas atrás.